Detrás de cada gran idea, se esconde una historia con el poder de cambiar vidas. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto es Relatos, Voces Extraordinarias, una producción de Radio Monumental. Soy Nicolmes Ensojo y soy activista de derechos humanos y ambientales. Mi infancia fue llena de mangueras, de operaciones, de yesos, porque tengo una condición de discapacidad que se llama osteogénesis imperfecta. Y es una condición que causa que los huesos se fracturen con facilidad y no se desarrollen con normalidad. En el tiempo en que yo nací no era una condición muy conocida. De hecho, al día de hoy todavía se considera una de las condiciones más raras del mundo. Entonces, cuando nací no se sabía qué era lo que yo tenía. Hasta 10 días después de que nací, ya me dieron el, bueno, le dieron a mi mamá el diagnóstico. Y fue como todo un proceso de aprendizaje, ¿verdad? No solo sobre la condición, sino también de parte de mis papás, cómo asistirme. Porque no podían alzarme, bañarme, etcétera, como se hace con cualquier bebé. Entonces fue como un proceso de aprendizaje, tanto para ellos como para mí, cuando ya yo empecé a tener uso de razón. Digo que pasé llena de mangueras y de yesos y demás, porque parte de la condición es que genera otras condiciones. Entonces no solo era que me fracturaba, sino que también soy asmática. Entonces, como uno está como muy, apenas desarrollando los pulmones y demás, ¿verdad? Me generaba como ciertas crisis asmáticas, entonces pasaba siempre en el hospital, con oxígeno y demás, internada. Entonces fue como muy crítica mi infancia, pero a la vez fue como un proceso de aprendizaje de cómo aceptar también mi condición y también cómo ingeniármelas para disfrutar la infancia a mi manera, ¿verdad? Con juegos que yo pudiera hacer a mi manera. Disfrutar mi infancia a mi manera es el hecho de que logré comprender que efectivamente había juegos que yo no podía hacer, ¿verdad? Como lo hace cualquier otro niño o niña, pero que no me enfoqué en lo que no podía hacer, sino más bien en lo que podía hacer. Entonces yo siempre me encantan las cosas de oficina y creo que hoy me doy cuenta el por qué me gusta esto. Entonces siempre tenía libretas, lapiceros, jugaba de secretaria. En ese entonces todavía no sabía escribir, entonces yo hacía rayones en los cuadernos. Me gustaba también la medicina, entonces jugaba de doctora y mis papás siempre me conseguían como las herramientas de doctora para yo jugar. Entonces creo que logré enfocarme en lo que sí podía hacer y no en lo que no podía hacer. Y creo que eso me permitió precisamente, como dije, poder disfrutar mi infancia a mi manera, ¿verdad? Conforme a la condición que yo tenía, pero sin dejar de ser niña. Eso creo que es importantísimo. Como no dejar que la circunstancia nos agobie, ¿verdad? Sino que aún a pesar de la circunstancia pudiera yo disfrutar de mi infancia a mi manera. En la escuela siempre fui muy aplicada. Siempre, siempre fui muy aplicada. Me gusta hoy, hasta hoy en día, estudiar. Me llama mucho la atención el hecho de poderme formar en diferentes temas. Y creo que eso lo traigo desde niña porque recuerdo que siempre fui muy aplicada con las tareas, con los trabajos. Me gustaba mucho concentrarme cuando iba a la escuela. Yo iba muy poco a la escuela por mi condición de salud. Entonces, casi que siempre estudiaba desde mi casa con una tutora que mis papás le pagaban. Pero cuando iba a la escuela, recuerdo que no me gustaba mucho el desorden que a veces mis compañeros hacían. A mí me gustaba concentrarme. Y siempre tuve como ese liderazgo de llamar la atención a mis compañeros y compañeras, de concentrarnos en la clase. Y en los recreos lo que hacíamos era que yo usaba una cuna con rodines porque en ese entonces yo no me podía sentar. Y recuerdo que ellos se ponían alrededor de la cuna y estudiábamos la materia que veíamos en clases como un tipo de juego que ellos aprendieron a hacer conmigo por mi condición. Entonces, creo que eso fue como la semilla del que hoy yo esté, ¿verdad? Como tan centrada en lo que hago y que me guste siempre formarme en diversas áreas. Yo creo que fue algo que mi mamá me inculcó mucho el estudiar. Y bueno, ya al colegio yo no pude asistir por temas de salud. Tuve que hacer como pausa de los estudios formales. Sin embargo, nunca dejé de estudiar. Estudié pintura, estudié inglés, estudié manualidades. Siempre me ha gustado estudiar. Entonces, buscaba que si no podía ir al colegio por mi situación de salud, al menos hacer alguna otra cosa de que me mantuviera la mente ocupada. Y tengo pues la habilidad de que hago, soy creativa con las manos, entonces hago manualidades. Bueno, ya tengo tiempo de nacer, pero en su momento hacía manualidades. Aprendí a utilizar material reciclable, que eso ahora hoy en día es tan importante por el tema de cambio climático. Y entonces siempre me he mantenido como ocupada, estudiando diferentes cosas. Creo que yo logré concientizar tal vez de asumir el activismo, creo que desde muy niña. Y esto me voy a retroceder de nuevo a la infancia, porque cuando yo iba a entrar a la escuela, mi mamá tuvo que generar una lucha para que me aceptaran en el sistema educativo, porque en ese entonces la discriminación hacia las personas con discapacidad desde el sistema era muy marcada. ¿Verdad? No había tanta conciencia como hay hoy en día. La legislación no estaba tan avanzada como está hoy en día. En ese entonces apenas, si se conocía la ley 7600, que se estaba apenas, acababa casi que de ser aprobada hace unos par de años. En ese entonces, entonces, recuerdo, yo siempre he sido como muy consciente, tengo una mente como muy consciente y siempre soy muy observadora de mi alrededor. Recuerdo que yo vi, ¿verdad?, la discriminación que hubo en ese entonces, de que no me querían aceptar en ninguna escuela, ni pública ni privada. Y recuerdo haber visto a mi mamá irse con su hija al Ministerio de Educación a hacer valer los derechos. Porque en ese entonces ya a mi mamá le habían hablado de la ley 7600, y ella fue y peleó y así fue como me aceptaron en el sistema educativo. Y creo que el hecho de haber visto esa escena, haber visto a mi mamá defender los derechos míos, fue como el momento crucial de que ella me sembró esa semilla. Y cuando yo llegué a los 18 años, ya muchísimos años después, y después de haber conocido ya otras personas con discapacidad, que pasaban situaciones similares a las mías, o incluso hasta peores que las mías, ahí fue donde yo dije, si mi mamá me defendió los derechos cuando yo iba a ingresar a la escuela, y me dijo aquella frase de que aprendiera a valer mis derechos porque nadie lo iba a hacer por mí, ¿por qué no yo hacer lo mismo por las otras personas? ¿Por qué no utilizar mis privilegios? Porque aunque yo sea una persona con discapacidad, tengo privilegios. Mi mamá me había dado la ley 7600 desde que era niña, entonces ya yo conocía la ley 7600 y todos los derechos que ella contiene, cosa que otras personas con discapacidad no tienen. Y yo decía, ¿por qué no utilizar esos privilegios que yo tengo para poder alzar la voz por las personas que no lo pueden hacer? Y ahí fue como el momento en que yo dije, sí, soy mayor de edad, ya tenía 18 años, y creo que es el momento de asumir ese activismo por las demás personas. Empecé en el activismo a través de las redes sociales. En ese entonces no era tan conocido que se hiciera activismo en redes sociales, estamos hablando de hace más de 11 años. En ese entonces, es más, creo que la palabra activismo no era tan conocida como es hoy en día. Yo empecé a denunciar mis propias vivencias en redes sociales, lo que yo vivía. E incluso empecé a denunciar temas de transporte público, que era como lo más cercano que yo vivía en ese entonces. Y luego, cuando ya yo empecé a denunciar, como que eso permitió que otras personas con discapacidad se animaran y me contactaban y me pasaban a situaciones que también vivían. Entonces yo las compartí en mis redes sociales. Y ahí fue como fue creciendo esa plataforma que hoy en día tengo. Creo que el estandarte del activismo es generar una mejor condición y calidad de vida para las personas. Para todas, obviamente yo me enfoco más en las personas con discapacidad, porque es lo que me pasa por el cuerpo, pero no dejo de lado los derechos y las necesidades que tienen las demás personas. Mi plataforma es de denuncia, porque obviamente creo que el que podamos denunciar es importante, porque visibiliza la situación y genera conciencia. También es esto, generar conciencia en las personas, porque muchas veces normalizamos situaciones que no deben de ser normales. Entonces el que se genere esa conciencia hace que podamos transformar una situación. Pero además, educar. Para mí el educar es importantísimo. El hecho de que yo pueda muchas veces compartirle a la gente ejemplos como el que por primera vez hace un tiempo logré tocar el botón de un ascensor, porque nunca encontré un ascensor que fuera a mi altura. Creo que el visibilizar eso y educar a través de ese ejemplo a la gente es importantísimo y eso es el estandarte que he querido llevar a través de esa plataforma que tengo. Creo que la reacción en su mayoría ha sido buena, ha sido empática, porque llega la conciencia. Yo siempre trato de no discutir con la gente, porque uno entiende que sistemáticamente y culturalmente hemos generado ciertos estereotipos y erradicarlos es difícil. Más en personas mayores. Ahora la juventud es más fácil que nazcan ya con una visión totalmente diferente, pero las personas adultas es un poco complicado. Entonces mi intención con la plataforma realmente no es discutir con la gente, sino de generar esa empatía. Y creo que lo he logrado hasta el día de hoy. Por ejemplo, el día que compartí el tema del ascensor, de que logré tocar el botón del ascensor, alguna gente me escribía y me decía, mira, yo no lo había pensado. De que algo que yo había normalizado, que todos tocaban el botón del ascensor, la gente me decía, yo no había pensado en que no todas las personas lo tocaban. ¿Verdad? No todas las personas lo alcanzaban. O muchas veces cuando hablo de aceras y de rampas, que hablo de las medidas que debe tener, de los elementos que debe tener. Hoy en día la gente, por ejemplo, me manda fotografías de las aceras, me manda fotografías de las rampas. E incluso hacen memes y me los comparten y me dicen, mira Nicole, vi este meme y me acordé de vos, de tu activismo. Entonces creo que ese mensaje ha calado en la gente, porque poco a poco han ido interiorizando la necesidad de generar una sociedad y un entorno más inclusivo para todas las personas. Creo que la valentía que hoy en día pueda proyectar ha sido una construcción de muchos años. Mi vida, y no quisiera que suene como a victimizarme, porque es lo menos que me gusta hacer, pero mi vida no ha sido fácil. He tenido situaciones complicadas de discriminación por ser una persona con discapacidad, pero además por ser mujer y por ser joven, que me ha generado enfrentarme a situaciones que normalmente las personas no enfrentan. Entonces ha sido una construcción de valentía. Y me parece que esa valentía, más allá de generar choque con las demás personas, de generar enemigos o así, más bien la ha utilizado para concientizar, para llegar a la gente. Creo que hay luchas que uno debe elegir, si darlas o no darlas. En redes sociales, por ejemplo, es claro que muchas veces para una persona es muy fácil hablar detrás de un escritorio, tal vez decir algo hiriente, ¿verdad? Pero yo lo que trato es de más bien, en lugar de generar esa discusión estéril, más bien es intentar ponerme en el lugar de la persona. Bueno, posiblemente esa persona no ha tenido una vida fácil y tal vez para sentirse un poco mejor, ataca a las demás personas a través de una red social. Entonces yo prefiero en lo personal invertir mis energías e invertir lo que hago en generar un cambio transformador en las situaciones actuales y venideras. Creo que el discutir con la gente no lleva a nada. Por supuesto, hay momentos de discusión de temas importantes que merecen que se discutan, pero que se discutan con argumentos, con fondo, sin atacar al cuerpo a nadie. Que se discuta el tema, pero no a la persona, ¿verdad? No atacar a la persona, porque siempre he dicho que debemos ser fuertes con los argumentos y suaves con las personas. Entonces me parece que en ese sentido es donde he intentado direccionar mi lucha. Puede que he fallado porque soy humana, pero en la medida de lo posible siempre trato de revisarme, de revisar todo lo que hago e intentar pues corregir lo que tenga que corregir para que no se diluya el mensaje que yo realmente quiero dar. Me parece que todas las personas podemos ser activistas de causas, de luchas. Y lo primero que para mí es esencial hacer es el reconocimiento de los privilegios. El hecho de que podamos reconocer nuestros privilegios nos permite saber dónde nos encontramos, qué herramientas tenemos y cómo podemos utilizarlas para ayudar a las demás personas. En su momento, cuando yo decidí ser activista, yo reconocí que mi privilegio era que yo soy de clase media, que tenía forma de movilizarme, porque tengo una silla de ruedas, cosa que otras personas con discapacidad ni tan siquiera tienen, que tenía las herramientas jurídicas, porque mi mamá en su momento me había dado la ley 7600, entonces ya yo tenía cierto conocimiento sobre los derechos humanos. Y a partir de ese reconocimiento de esos privilegios, yo me empecé a plantear, bueno, cómo puedo utilizarlos para poder ayudar a las demás personas. Entonces me parece esencial ese reconocimiento de los privilegios, pero además buscar y articular con las personas y con organizaciones, instituciones, esfuerzos que puedan generar un impacto positivo en la sociedad. Que si tengo redes sociales, bueno, en lugar de estar peleando con la gente por redes sociales, por qué mejor no las utilizamos para visibilizar una situación o para plantear un tema educativo que sea esencial para transformar una realidad de algún sector de la sociedad, o por qué no hacer live con organizaciones que tal vez hablen de algún tema de realidad nacional, que sea importante abordarlo. Me parece que eso es esencial hacerlo y además de que genera realmente un impacto. Si todas las personas hiciéramos algo desde nuestro método cuadrado, creo que el mundo sería muy distinto. Para poder concientizar y generar un cambio en materia de derechos humanos, específicamente las personas con discapacidad, lo primero que yo siempre le digo a la gente es que se acerquen a las personas con discapacidad y que pregunten. Muchas veces nos prohibimos de preguntar porque nos genera miedo, nos genera incomodidad, porque tal vez pensamos que vamos a ser groseros a la hora de hacer una pregunta, pero las personas con discapacidad más bien estamos necesitadas de que nos pregunten, porque solo el hecho de preguntar ya genera que rompamos estereotipos. El hecho de que las personas pregunten, y acá voy a compartir una experiencia propia. Recuerdo una vez que estaba en un centro comercial almorzando con mi hermano y llegó una muchacha con una niña como de 6 años y me dice, muchacha disculpe que la interrumpa, pero usted le podría explicar a mi sobrina el por qué usted utiliza una silla de reos. Y una pregunta tal vez tan sencilla como esa, pero que la muchacha simplemente pudo haber inventado cualquier cuento de hadas, ¿verdad? A la chiquita y decirle por qué yo uso sillas de reas. Pero la muchacha tuvo la conciencia y también la valentía, porque entiendo que no es fácil llegar a una persona con discapacidad de hacerle esa pregunta, pero ella tuvo esa conciencia de llegar, preguntarme y en cuestión de minutos yo pude explicarle a la niña el por qué yo utilizaba silla de reas. Y la niña se fue feliz de la vida, pero no solo se fue feliz, sino que se fue ya con un conocimiento real de una persona con discapacidad, a través de la vivencia de una persona con discapacidad. Entonces, lo primero que yo le digo a la gente es pregunte, y lo segundo es, por supuesto, cuestionar todo lo que sucede alrededor. Muchas veces nos da miedo cuestionar las políticas públicas que se generan desde el Estado, o las leyes que se generan, o incluso si trabajamos en el sector privado, tal vez vemos que están haciendo algo, pero no lo queremos cuestionar porque nos da miedo. Pero el que generemos cuestionamientos hace que el tema se ponga sobre la mesa, y no solo se ponga sobre la mesa, sino que haga que las personas vuelvan la mirada al tema. Y el hecho de que vuelvan la mirada al tema hace que se puedan generar todos esos cambios. Recuerdo una vez, que es una de las experiencias que más me han marcado, como regidora, que soy de la Municipalidad de Guaycoechea. Recuerdo que recién entrada, era mi primer periodo, era la primera vez que yo era electa. Tenía como un par de meses de haber ingresado a la Municipalidad, y recuerdo que vino una señora con su hija con discapacidad, que además son nicaragüenses. Recuerdo que la señora vino y me dijo, Nicole, mi hija llevaba meses de que no quería salir de la casa, pero cuando se enteró de que usted era regidora, quiso venirla a conocer. Y eso a mí me impactó mucho, porque yo en ese momento no había dimensionado todavía lo que significaba el que una persona con discapacidad estuviera puesto de toma de decisiones, porque era la primera vez que en Guaycoechea había una persona con discapacidad. Y yo tal vez por el corre-corre de los días, ¿verdad?, y del trabajo, no había tal vez interiorizado y dimensionado lo que eso significaba, hasta que esa señora vino y me dijo eso. Y creo que desde ahí fue que yo dije, pucha, qué compromiso más grande tengo, ¿verdad?, qué compromiso tengo y qué responsabilidad, porque yo necesito aprovechar los años que voy a estar aquí para posicionar los temas de la población con discapacidad, porque nunca se habían posicionado como hoy en día están posicionados. Solo el hecho de que se genere discusión en algún tema de aceras, de rampas, de lo que sea, el hecho de que ya tengamos el primer parque inclusivo, el cantón, me parece que yo vuelvo la mirada para atrás y siento satisfacción, porque vale la pena la lucha que he dado desde este espacio de tope de decisiones, pero no solo como regidora, sino como activista, porque he podido complementar las dos cosas en mi quehacer municipal. Entonces, creo que es como una de las situaciones que más me han marcado en mi vida, porque la señora, cuando me dijo eso, yo dije, pucha, qué fuerte es y qué importante es la visibilización de los diferentes sectores sociales en los espacios de toma de decisiones, porque lo que no se ve y lo que no se nombra no existe. Y si no vemos a las personas ahí presentes, si no vemos a personas con discapacidad, si no vemos a las juventudes, a las mujeres y a todos los demás sectores en estos espacios, muy difícilmente se van a posicionar las necesidades que tienen. Entonces, sin duda fue algo que me marcó mucho. Yo me involucré en la política a la edad de 19 años, es decir, un año después de que empecé en el activismo, se me presentó la oportunidad. Yo nunca había pensado ni tan siquiera en involucrarme en la política, porque cuando yo cumplí 18 años, y yo lo cuento como anécdota, yo decía que yo ni tan siquiera iba a ir a votar, porque para qué ir a votar, yo siempre tenía ese pensamiento. Pero a los 19 años me llega la oportunidad de comenzar una política y yo dije, bueno, ¿por qué no utilizar ese espacio para proyectar mi activismo? La política está muy satanizada, sin embargo, creo que ha sido precisamente por eso, por el desencanto y por la poca importancia que le hemos dado a ese ámbito, el que tal vez genere hoy en día ese rechazo. Pero acepté, me metí en la política y empecé a posicionar los temas que ya yo venía trabajando, desde el activismo, pero ya desde un ámbito político. Y a los 22 años fue cuando fui electa como regidora en Huecoechea. Tampoco me veía en el ámbito local, porque yo políticamente nací en la Asamblea Legislativa. Yo nací en actividades que se hacían y que me invitaban, y yo llegaba a hacer discursos. Entonces siempre me llamó la atención el ámbito nacional, pero cuando me hablan del ámbito local, bueno, yo dije, es algo tal vez que voy a tener más a la mano de accionar, porque el ámbito nacional es un poco más complejo. Y acepté la propuesta de candidatura a la regiduría suplente. Y recuerdo que cuando yo llegaba a hablar con la gente, yo me trasé dos cosas principales. La primera era que no quería que me vieran como con esa lástima de que, ay, pobrecita, votemos por ella, porque es una persona con discapacidad. Yo no quería que la gente me viera así, sino que quería que viera las propuestas que yo llevaba y los temas que yo quería posicionar. Y lo segundo que me trasé era estar cerca de la gente. Entonces yo traté, a medida de lo posible, de visitar las comunidades, de escuchar sus necesidades y demás. Y aún hoy en día, que ya estoy en el cargo, yo trato, en la medida de lo posible, de estar cercana a la gente, de que si me escriben, de que vaya a visitar comunidades y demás, siempre estar ahí, anuente, para escuchar a la gente. Porque me parece que el rol de las personas políticas debe ser ese, estar cerca de la gente, escucharles. Porque nosotros, al final de cuentas, solo somos una herramienta para poder accionar ante las necesidades que tiene la gente. Entonces siempre traté de hacer eso y hoy en día lo sigo practicando desde ya mi segundo periodo como regidora y que espero culminar con eso. Siempre cerca de la gente y posicionando los temas de interés de las personas. El principal reto, tal vez, al cual me he enfrentado como regidora ha sido el hecho de que hay mucho desconocimiento en el ámbito político sobre la materia de derechos humanos. No se relaciona los derechos humanos al accionar, por ejemplo, municipal. Recuerdo que a veces se habla muy técnico, muy jurídico, pero bueno, ¿dónde quedan los derechos humanos? La verdad, creo que fue como el reto de poder posicionar los temas de derechos humanos que dejaran de ser un tabú, que se entendiera que el activismo y la política se llevan de la mano, que no son enemigos y que desde nuestro quehacer municipal podemos hacer mucho para garantizar los derechos humanos de las personas del cantón. Que este tema de los derechos humanos no solo le compete al presidente de la república o a las diputaciones, es algo que nos compete a todas las personas de la sociedad, pero también a todas las personas tomadoras de decisiones, incluyendo a las que se encuentran en el ámbito local. El hecho de posicionar los temas de discapacidad fue todo un reto, porque se tenía el concepto de que cuando hablábamos de discapacidad eran solo rampas y aceras. Y ahí fue donde les empecé a compartir a mis compañeros y compañeras de que el tema de discapacidad, estamos hablando de cultura, estamos hablando de deporte, estamos hablando de educación, estamos hablando efectivamente de la accesibilidad en el entorno, pero también de acceso a los servicios que brinda la municipalidad. Que si vamos a abordar un tema de salud, bueno, que dentro de ese tema de salud también estén incluidas las personas con discapacidad. Entonces fue como cambiar ese chip o ese paradigma que existía en el ámbito municipal de que la municipalidad solo atendía a las personas con discapacidad dándoles rampas y aceras y no generando otras condiciones en otras áreas que son de vital importancia para el desarrollo de las personas con discapacidad. Creo que mi mayor motivación es lograr generar una transformación en la sociedad que entendamos que la sociedad no es un molde de persona porque si hablamos de molde pues yo lo rompí cuando nací. Que entendamos que vivimos en una sociedad diversa con personas con un sinfín de necesidades y que en lugar de dividirnos y generar ese choque y esa segregación más bien debemos trabajar juntos y juntas por generar las condiciones para el pleno desarrollo de todas las personas. Creo que la motivación también está en el hecho de que yo quiero dejar una huella positiva. Los seres humanos estamos de paso. Bueno, pero ¿qué queremos dejar en este paso que estamos transitando? Yo no quisiera que a mí me recuerden por haber sido una mala persona. Yo quisiera más bien que recuerden mi trabajo y que ojalá deje muchas semillas sembradas para que el día que yo me muera pues ya otras personas puedan seguir esas luchas que yo he emprendido. Esa es como mi mayor motivación, el hecho de poder generar desde mi metro cuadrado un cambio en la sociedad. Yo me veo en el futuro siendo activista de derechos humanos. Yo nací con el activismo y moriré con el activismo. Me veo terminando mis estudios porque es una meta que tengo y quiero estudiar Derecho, entonces quiero sacar mi carrera de Derecho. En el ámbito político, pues no sé, yo soy muy consciente de que en la política uno está de paso. Hoy estamos, mañana no. Entonces lo que trato es que me enfoco en que si hoy estoy, bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo porque mi trabajo sea bueno, deje un cambio. Tengo aspiraciones políticas, pero tampoco me aferro a ellas porque soy consciente en que, como te decía, estamos hoy, mañana no estamos y además de que si nos aferramos mucho a la política ya desvirtuamos el objetivo y yo no quiero vivir de la política. Yo lo único que quiero es que en el paso en el que yo esté, en el tiempo en el que yo esté, yo puedo utilizar la política como una herramienta para poder transformar la vida de las demás personas. Entonces mi meta principal más bien es estudiar, crecer personal y profesionalmente y seguir, por supuesto, fortaleciendo mi activismo. Yo lo que le puedo decir a las personas que están desencantadas de la política es que primero que les entiendo porque muchas veces yo misma me he desencantado de la política y eso que yo estoy en este ámbito, pero también que no generalicemos. No todas las personas que están en política son malas, no todas las personas que están en política son corruptas y no todas están haciendo daño. Hay personas muy buenas que están haciendo su mayor esfuerzo, que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por generar realmente un cambio en la sociedad, pero además les diría que se involucren, que se involucren en la política. La gente a veces yo la escucho decir es que a mí no me gusta la política y yo no quiero nada que ver, pero si nos detenemos un momento a pensar, todo nuestro accionar en nuestra vida es político. desde las discusiones familiares son políticas, desde nuestro trabajo ahí se toman decisiones que son políticas, incluso cuando interactuamos con la gente se generan situaciones políticas, entonces somos, dice una frase que somos animales políticos y esto es cierto, todas las personas estamos inmersas en la política de una u otra forma. lo que sí es necesario es que empecemos a vigilar a las y los políticos que están en espacios de toma de decisiones, pero también a exigirles que atiendan las necesidades que tenemos. Los derechos humanos no se piden, no son un favor, es algo que el Estado debe garantizar y creo que el rol de la ciudadanía debe ser eso, exigirles que cumplan con lo que tienen que cumplir, pero además también es una responsabilidad en un país democrático el que nos podamos involucrar en la política, desde las comunidades, desde los gobiernos locales, desde las organizaciones, desde el activismo individual, como es mi caso, o desde incluso ya de instituciones o desde la política ya nacional. ¿Verdad? Entonces creo que creo que es eso, necesitamos que la gente se empiece a involucrar porque tal vez por ese desinterés que ha existido es que hoy en día han llegado personas que no tienen que llegar. Me parece que es esencial de que la sociedad exija a las personas tomadoras de decisiones que estén los temas de derechos humanos sobre la mesa. Desde el nivel local, acercándose a los gobiernos locales, conociendo cuáles son nuestras autoridades, porque muchas veces desconocemos del tema, es necesario que sepamos quiénes nos están gobernando desde lo local, exigirles que posicionen estos temas, que los mantengan vivos en la toma de decisiones, externarles las necesidades, pero también proponer alternativas y soluciones a esas necesidades. Creo que el rol de la ciudadanía debe ser un rol más activo, más activo, más empático, más solidario y más vehemente. Y cuando digo vehemente, no quisiera que se asocie con la violencia, porque la violencia solo genera más violencia. Cuando hablo de vemencia, es que realmente hablemos con propiedad de lo que estamos hablando, posicionemos los temas con esa propiedad y le exijamos a las autoridades que cumplan con su deber, porque esto no es un favor que los políticos nos hacen, esto es un deber que tienen por el simple hecho de haber sido electos en esos cargos. Me parece que acercarnos también a las diputaciones, conocer las diputaciones, plantearles proyectos de ley, porque solo a través de los proyectos de ley se pueden plasmar muchas de las necesidades que tienen las personas, acercarse también al poder ejecutivo, a las instituciones competentes, plantearles soluciones, plantearles las políticas públicas, hacia dónde debe de ir el Estado para atender las necesidades de la gente, esto es esencial, es primordial y es importante tener claro que no necesitamos estar en una organización para hacerlo, no necesitamos estar incluso en la política para hacerlo, es desde nuestra responsabilidad individual como personas, habitantes de un país democrático que debemos asumir ese rol, ese rol activo y ese rol también propositivo y de diálogo, ese rol de un diálogo constructivo que genere realmente un impacto en la sociedad. Bueno, invitar a la gente a seguir mis redes sociales, en Facebook salgo como Nicole Mesensojo, en Twitter e Instagram salgo como Nico Mesensojo y a través de estas plataformas siempre estoy compartiendo información y educando a las personas además de también asesorando en los temas en materia de derechos humanos entonces pues en total la anuencia de seguirnos comunicando por estos medios. Ideas que enseñan, historias que inspiran, esto fue Relatos, Voces Extraordinarias, Sábados 2 de la tarde una producción de Radio Monumental Viva Sábados y Sábados de Radio Monumental